¿Qué se piensan? Después del sucio soy yo ¡Fuck you, man! ¿Qué the hell's wrong with you? ¡Shut up! ¡Roma! ¡Kari! ¡Sos Roma total! Te cortamos un poquito el pelito y te veo en la vespa con Gregor y Pedro Yo soy más italiano que todos acá Mirá Porque con esto de los preparativos por la llegada de Eva Perón el señor Radio se encuentra muy atareado Anda, pues a lo mejor usted mismo puede hacerle llegar la carta Uh, no señora, yo no puedo hacer eso Está fuera de mis disposiciones Pero le tomaste el pulso ¿El qué? El pulso, boludo, el... Bueno, listo Barbie, ¿eh? Listo Este es tu proyecto, ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!